En 1920 años, recombrando la vida, luchando por los hombres, y ninguno de los fríos, un tan rúbito maravilloso, que si me salva muero, yo me mando de ferreros, y el tiempo que estuve allí, ¿cómo se acabó el maíz, mamá? Yo me he tratado mi guajito, ¿cómo se acabó el maíz, mamá? Ahora canto mi guajito. ¡Gracias! ¡Gracias!